Como perros y gatos, se vale cambiar la historia. El conflicto es como el agua. Se necesita para vivir y también para el progreso. Pero cuando hay demasiada agua en el lugar equivocado, hay que construir puentes y canales para evitar la catástrofe. Construir esos puentes y esos canales en los conflictos es lo que llamamos negociación. Todas las manos, todas las manos, blancas y las morenas serán palomas al infinito, serán banderas. Este proyecto, como perros y gatos, se vale cambiar la historia. Es presentado a ustedes como alternativa y guía para la solución y abordaje de cualquier situación que afecte el ambiente y la convivencia escolar. Necesitamos de estrategias más completas para hacerle frente a las problemáticas y diferencias que surjan en la casa, en la escuela y en la comunidad. Entendiendo la educación como un fortalecimiento de habilidades y valores y no solo como un vaciado de conocimientos. Pretendemos que esta experiencia se convierta en una iniciativa que tenga repercusiones dentro y fuera del contexto y que sea un detonante para construir una cultura de paz en los diferentes ámbitos que forman parte de nuestras vidas. Los integrantes de la institución educativa Tres Esquinas Los Patios se han destacado por mantener buenas relaciones interpersonales que han fortalecido año tras año la imagen del plantel. Sin embargo, no es ajeno a nosotros evidenciar dentro de una experiencia educativa momentos de incomprensión, enojo, y regulares conductas que merecen de un plan de acción oportuno. Como personero e integrante del Comité de Convivencia de esta querida institución, quisiera resaltar las valiosas ventajas que poseemos en la solución de conflictos, sentirnos en un ambiente tranquilo donde no ejerzamos la violencia. Los invito a que conversemos sin gritar. Tenemos la fortuna de no vivenciar situaciones de agresividad o violencia, pero sí debe permanecer la prevención para que esto no ocurra. Se pretende formar un ser que asuma la capacidad de superar ciertas dificultades, como resolver problemas simples y búsqueda permanente a los docentes para que medien o tomen decisiones en tal sentido. Propuesta, las diferencias nos hacen únicos y especiales. Autoestima, me conozco y me quiero como soy. Queremos demostrar que es posible controlar el miedo y las inseguridades, que somos protagonistas de nuestra propia historia. Y el querernos como somos nos hace verdaderamente únicos y especiales. Reconozco y manejo mis emociones. Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Para mí la alegría es como cuando mi papá está al lado, para nosotros es que nos da las buenas noches, que Dios los bendiga. ¿Qué más nos enoja? Que nos haga todo mal. Por lo general, nosotros también sentimos, ¿cierto? Nos pasa a todos, que nos salgan las cosas mal, que nos enojan, que más nos enojan. Otro que quiera compartir. Que peleen con uno. Que hayamos peleado con alguien. Convivo con los demás y los respeto. La escuela es un espacio de formación y aprendizaje que favorece la convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa. Le doy la oportunidad de que me dé el primer golpe. No, pégame. No, yo no quiero pelearme con usted. ¿Quiere que le diga algo? ¿Usted es un cobarde? No, el cobarde es usted, que solo sabe arreglar las cosas a golpes y también en las redes sociales. Yo no soy ningún cobarde. Ay, que tenga. Ahora sí lo mataron y le ganaron. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué les pasa? ¿Para dónde van? ¡Eby, venga! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! Edwin creía que la violencia y los golpes lo hacían sobresalir frente a los demás. Jorge, por el contrario, sabía que la violencia no es la mejor forma de solucionar las cosas y mucho menos de divertirse. Y hoy todos entendimos que hay mejores opciones. Si todos y todas contribuimos cambiando violencia por respeto, ayudamos a que la historia sea diferente. La educación hace la diferencia. Para nosotros es importante contarles sobre nuestra campaña Dino a las Malas Palabras, protagonizado por la institución Tres Esquinas de los Patios. Esta estrategia nos motiva a fortalecer el respeto propio de los demás, a sentir que somos capaces de hablar sin decir groserías y tener pertenencia de nuestro lenguaje. Las reglas. Acuerdos de convivencia. En todas las épocas, las personas han acordado reglas para convivir pacíficamente en todos los ámbitos de la vida colectiva. Pero, entre todo eso, ¿qué hace que haya un buen partido? Las reglas. Las reglas. Las normas. Y las normas. Entonces, ¿quién va a leer aquí una norma, una regla? Vamos, Sergio. No tocar la mano, solamente el arquero. Ah, bueno, la mano ahí solamente es del arquero. Muy bien. Aquí, otra. No pelear cuando meten los goles. No pelear cuando meten los goles, el equipo contrario. ¿Y por qué habrán esas normas en todo lado? Porque el equipo sería... Un tesoro. Un tesoro. Manejo y resolución de conflictos. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces, será tu amigo. En un colegio se aplica el reglamento de manera estricta. Sin embargo, cierto día, una estudiante se acerca a uno de sus maestros para pedirle que la oriente, porque tiene un problema y le dice que está embarazada. El profesor le comenta que tiene que hablar con la directora. El profesor informa a la rectora la situación de la estudiante y decide expulsarla del colegio. Es que no es justo de que, por el simple hecho de que la estudiante esté embarazada, la van a expulsar del colegio. Pues que en realidad en los dos casos se violaron el derecho a la educación, porque tanto el niño que tenía discapacidad tiene derecho a educarse, como la niña que está embarazada también tiene derecho a educarse. Todas las familias son importantes. Las familias son únicas con sus relaciones de afectividad, reciprocidad, cuidado y protección. Nosotros vamos a empezar con la parte de las familias, porque nos parece bastante importante que salgamos del contexto escolar. ¿Por qué creemos que es importante tener una familia? Porque son las personas que nos están cuidando en todo momento para ser mejores en la vida y que no nos falte nada y para que no nos vayamos por el mal camino. Y me está preguntando, el integrante de la familia y qué actividad de casa realiza. ¿Está mal que la roca haya puesto ahí el papá lava los plazos delante de la familia? ¿O está bien? ¿Por qué está bien? Pues porque todos debemos colaborar en la casa. Muy bien Adrián, todos debemos colaborar en la casa. Yo me siento muy agradecida con la comunidad educativa de Prejizquina Los Patios, porque acá nos han enseñado, a través de la escuela de padres, nos han enseñado en los talleres cómo valorar a nuestros hijos, nos han enseñado el verdadero respeto hacia la familia, hacia nuestros esposos, hacia los maestros, siempre nos tienen en cuenta. Aquí en la institución educativa, a pesar de los inconvenientes, de las distancias, y que los muchachos en algunos aspectos llegan cansados y fatigados del trayecto, siempre llegan con una buena actitud, buscando procurar una sana convivencia dentro de la institución, donde los profesores y los alumnos podemos dialogar, establecer sistemas de comunicación. Se requiere entonces traer el futuro a nuestro contexto presente, abandonar las promesas de un futuro mejor y construirlo desde ahora, ya que la tarea de hacer sociedad ha sido aplazada desde siempre, mientras las posibilidades se reducen a un diario para un sujeto que debe afianzar su rol como integrante de una sociedad. Seremos turbos de soñadores, forjadores de futuro, al mando del más grande y puro de todos los comandantes, el corazón. Gracias. 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 Gracias.